¡Hola! 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 Si puede, todas las noches yo voy a bañar de bañadera, no lluvia. Bañadera. Esto le da humedad a la piel. Y después, Obachan, ¿qué desayunas, por ejemplo? ¿Desayuno? Ah, desayuno, mire. Un jugo de zanahoria con un limón exprimido. Y después, yogurto casero. Un vaso lleno. Y después, un banana y una manzana. Y tomas las algas. Sí. Después, a la tarde, yo tomo algas con leche, un vaso de leche. Las algas, muy importante. Eso para el pelo, ¿no? Puede ser, ¿no? No. No. No.